No sé cómo presentar esta nota, así nomás te lo diga. Vos podés, Magui. Nos han instado a que no diéramos exactamente la ubicación a pesar de haber traído nuestro móvil hasta este lugar. Y no termina acá. Te dejo por un problema de seguridad. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, esto está ocurriendo en estos momentos. Estamos en un lugar que no podemos determinar demasiado. Se creó la primera cerveza, así como le pusan, con ácido vaginal. Debe ser sabroso. El aroma de la primera cerveza, que es el de Paulina, esa no es moscada. ¡Qué rica! Yo canté en cosquín, pero poné, pará, pará. ¡Vamos, no, no! ¡Cantó en cosquín! ¡Es verdad, es verdad! ¡Pero es verdad! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy en cosquín, mirá. Miren con cosquín, como lo son los músicos, veá. ¡Escuchate la boca que quiero escuchar! Por el hermano Sol, gracias. ¡Qué boludo, mamita, querido! Lo adosea, señor. Rebajo. Me siento violado por su música. Yo toqué la plata de una bailanta. ¿Cómo? Y se te ocurra. En el año 92 trabajaba en una radio bailanta y fuimos a la inauguración y... ¡Qué! ¡Y ese toque el aplauso! ¡Y ese toque el aplauso! Había ocho patrovicas. Le pidió su servicio y el tipo, eh, pasivo. ¡Garrote, garrote, garrote! Lo adosea, señor. El amor es una magia. Me dijeron que estuve en un programa con Jesse, que no me acuerdo. Lo adosea, señor. ¡Garrote! ¡Garrote! ¡Vuelve el bailarín de la noche! ¡Tonjón! ¡Vamos! ¡Tonjón! ¡Bara la pata! ¡Bara la cadera! ¡Alegría! ¡Bara la cadera! El otro me dice, mueva, mueva. Me quedé sin doble de 40. ¡Sí, qué lindo! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo el video, Piri! ¡En los comienzos! Donde muestra por qué medimos bajo. ¿Qué querés con lo que tengo? Esta con el fluido vaginal, ¿cómo es? La cerveza. Esta cerveza vaginal. Hay que hacer de todo en la vida. Cerveza rara, ¿no? Sí, es con antibióticos. Lo peor es que es cierto eso. ¿Qué? Lo peor es que es cierto. ¿Cómo es? No, no me acuerdo. El fluido, ¿dónde lo saca? No sé. Bueno, vaginal, pero... Es una... Lo quiero no saber, pero bueno. Es el primer de bombacho. No se ha ven. Ay, perdón. No se ha ven. Bueno, perdón. Para, para. Javi, ¿no había... La mujer no era empresario, ¿no le había hecho la cosa de la tanga esa? Sí, por eso. Que era un estúpido después del éxito. Sí, vengo, vengo. Vení a remarla, a remarla. Venga a remarla. Ay, qué contento que esto es que lo trajimos vivo. No te juro. No hay catering, acá no hay nada. Sí, ahora viene, ahora viene, ahora viene todo. Viste que yo, como Luis Miguel, pedí velas aromáticas, manzanas. Arriba hay catering, lo que pasa es que vos no... Nada. ¿Eh? No traes nada. No, es estrella. Recién me dijo el doctor Vila, que suba que se lo voy a hacer a comer. Ahí, ahí, sangullito de... Mirá esa, de Eros. De Eros. De Eros. Ah, está en un sanguche de Eros. Mirá que no lo podés mirar a los ojos tampoco. No, es como Luis Miguel. Es el doble... Ahora, viste que esta temporada está mucho más lindo, yo sé. Está diciendo, la guita te hace... La guita, la guita. ¿Qué le da a la risa? Y mirá a Tinelli, boludo. Cuando empezó... ¿Quieres ver plata? No hay gente fea, si no puede. El pelo, el pancero. El cortecín. Tiene el gato domado, ¿eh? ¿Eh? Tiene el gato domado. A ver qué tenemos para... Y todavía no me hice el implante como Babi. Sí. Cuando me haga el implante de... Hair recovery. Que vos, tengo que ir a hacerme el ser. Sí, yo me tengo que hacer el implante. Ah, te vas a poner pelón. Sí, sí. ¿Dónde? Bueno. Sí, yo me voy a poner adelante. Yo me tengo que poner acá en el culo de mono. Qué charla de pelados, ¿no? Interesantísima. Antes de este programa se hablaban otras cosas, pero no vino Daniela, hoy tampoco. No. No. Igual vamos a hacer cuatro o cinco horas. Pero aunque no la veamos... El sol siempre está. Esa siempre está también. Daniela, si la queremos recordar, un homenaje. Viene Tom Jones a la Argentina, lo voy a ver, es un monstruo, ¿eh? Vamos. ¿Cuál es la editorial, Pili, la tenés o te la comiste? A ver, El silencio de los inocentes. Sí. No, yo iba a hacer una editorial breve, ahora vamos, Ariel. Una editorial breve, porque me pasa un sentimiento, ¿no? Hoy en la radio hicimos un lío con todos los chicos porque hablamos de los hijos. Los malcriados que están los hijos, que, viste, maduran temprano. No, perdón, envejecen temprano, pero maduran tarde. Viste, a los 13, 14 años son viejos, pero a los 30 son unos boludos que todavía no arrancaron, no tienen profesión, no tienen nada. Pero el silencio de los inocentes tiene que ver con el país, fíjate vos, ¿no? El silencio de los políticos. De buenas a primera ganó mi ley y no se habla nada, nada. No se sabe dónde está el presidente, gobierna por tuit, se pelea por tuit. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, pero hay más que nos gustan que que no nos gustan. Pero hoy, escuché algo que me llamó la atención porque lo veníamos diciendo hace tiempo nosotros. Yo siempre dije que la pelea de Villarroel y mi ley está cantada, y que ayer, en la foto que los dos se abrazaban, es como lo que pasa con Fátima. Fátima se sacó una foto en la quinta presidencial. Cuando ellos quieren mostrar, el político hay que entenderlo, cuando ellos quieren mostrar unidad es porque se están cagando a trompadas. Cuando quieren mostrar que están felices es porque están infelices. Es todo al revés que nosotros que cantamos siempre a las 40. Ellos mienten y mienten y mienten, están acostumbrados a mentir, que podrían decir una pequeña verdad pero hacen una gran mentira y todo un quilombo. Bueno, hoy Villarroel, mañana va a hablar a todo el mundo de esto. En un programa de televisión dijo que quiere ser presidenta. Que no lo descarta. Que no lo... Sí, obvio. Viene con un muñeco y te dice, no lo descarto. Está igual. Pero ¿cuándo quiere ser presidenta? ¿Dentro de cuatro años o dentro de tres meses? ¿Cuándo quiere ser presidenta? Y yo voy a ser honesto. No, no, no. A esta altura no miento. Digo lo que me pasó. Hace un tiempo, ahora... ¿Quién está ahí? Ah, hola, hola. Hace un tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace un tiempo, alguien me dijo, Villarroel no está con mi ley. Es el recambio, ¿no? Si no le va muy bien a Javier, es el plan B. Pero creo que habría que esperar a que no le vaya bien a Javier. Y hasta ahora a Javier le está yendo bien. Entonces me parece que es un poco apresurado. Porque el mensaje uno lo caza en el aire, ¿viste? No, tiene que ser muy idiota para no darte cuenta que piensan diferente. Que son dos campañas diferentes. Y yo no sé si en este momento le hace bien a la democracia y al gobierno que hable la vicepresidenta y que no hable mi ley. O por lo menos que muestren una pequeña fisura. Porque enfrente hay una oposición que está esperando una fisura para meter la barreta y partirla por la mitad. ¿Me entendés? Por eso yo venía a hablar hoy de trivialidades. Hablé con gente del caso Coppola, amiga mía, que me dice, me llaman ahora para salir. No quiero hablar. Yo creo que esto va a hacer mucho daño. Porque hay mucha gente que estaba en estado aletargada, ¿no? Quedada. Y esto le revivió muchas situaciones donde fueron traicionados y utilizados. Y hoy una chica me decía, yo me acuerdo de la extorsión, el apriete. La apriete en el canal. Cuando, si no te peleas en cámara, yo voy a decir esto de vos. Y quería salir a hablar. Le dije, no, no hagamos, puter. Y le dije, ah, guardalo para mañana. Otro programa. Pero hoy no. Pero a ella la han lastimado mucho, con la familia, con todo. Y esto también la lastima. Porque Coppola se manda a la miniserie, pero deja entrever un montón de cosas de un montón de gente que no tenía más ganas de ser nombrada, que ya había pasado. ¿Me equivoco, Javi? No. Él, como que yo haga de nuevo contrafuego, ¿viste? Hay un montón que no quieren poner la trucha porque le da vergüenza, es una cagada. Entonces, creo que hay un montón de gente que se va a sentir lastimada y que va a salir a hablar de nuevo. Y se van a abrir las viejas heridas. Y no sé si Guillermo va a quedar bien parado en todo esto. Como le pasó el otro día con la compañera nuestra. Con Marisa Bali. Con Marisa Bali. Hoy varias mujeres me dijeron, yo voy a hablar la verdad. Pero claro, es más, hoy me llamó la mujer de Bernasconi, Alicia Barrio. Y me dijo, Javi, estábamos viéndote anoche, nos encantó la editorial. Pero bueno, si joden un poco, me van a contar la verdad. Y no van a quedar tan paladines de la justicia. Sí, pero Bernasconi lo destituyeron, hicieron un juicio político y lo rajaron. Fue toda una maniobra política, fue todo un manejo en contra de Menem, de parte de Eduardo. Y me contaron. Pero acá hay menores, acá hay supuesta trata de menores, acá hay ventas de mujeres, acá hay fal... No, Guillermo, pero en ese entorno se manejaba mucha mafia, mucha porquería. O sea, que la miniserie no la cuenta, pero que la gente que fue usada quieren salir a contarlo. Y si quieren salir a contarlo, no va a ser un chiste. Porque va a ser, me dijo una persona, la parte de atrás de lo que la gente no vio. La parte de la espalda de este caso que la gente no vio. Bueno, se le ha divertido ver la otra parte porque no la contamos. Hay un periodista que queda muy mal parado. Porque hay mujeres que quieren salir a hablar de lo que les hizo. Hay hasta, digamos que, una extorsión permanente. Bueno, pero estábamos hablando de mi ley. Y lo de mi ley me preocupa. Porque yo la verdad que cuando ganó Javier, esperaba un gobierno de unión, que esta mujer diga, ¿cómo voy a querer ser presidenta yo si está Javier? Y además voy a muerte con él, porque lo dijo el otro día. Los egos, chicos. Los egos nos matan a todos. Es terrible este país. Es el único país que tiene ego sin tener nada. Porque si vos sos Brad Pitt, podés ponerte en troco negro. Si vos sos Churchill, podés hablar. Pero acá son una máquina toda de ser cagada. Y con un egocentrismo espectacular. Por eso, esta noche vamos a hablar. Y otra cosa que me preocupó hoy fue el tipo, hijo de mil putas este, que le pegó un tiro a la cabeza al pibe de la peluquería. Y yo pensaba, ¿no? Es horrible lo que pasó. Porque lo vimos casi en directo. Guzmán. Es terrible porque... Hoy me di cuenta por qué nos pegó tanto esto. Porque vos no sabés si estás sentado en un bar, si estás sentado en una peluquería, si estás sentado en tu casa y aparece un idiota, saca un arma. Y fíjate vos que es el final de Taxi Driver. Porque el tipo se rapa para matar al compañero. ¿Se acuerdan que Robert De Niro se rapaba para matar? Para vengarse. Este tipo hace lo mismo. Se rapa y con la misma frialdad de De Niro, mata a este pobre pibe que estaba laburando. Bueno, el hijo de mil putas es este, ¿no? Si usted lo llega a ver en algún lado, llame a la policía. Porque la tiene que pagar. Porque lo que hizo no tiene perdón de Dios. Y porque además, este chacal en la calle es peligroso para cualquiera porque anda armado y no tiene ningún problema en apretar el gatillo. Es un psicópata jodidísimo. Bueno, estos son los temas más o menos del día. ¿Quedó alguno afuera? No. ¿Tema de Ico Villarroel? No. No, el tema de las Fuerzas Armadas, de que a ella le hubiera gustado estar como Ministra de Defensa o en este caso Ministerio de Seguridad. Pero bueno. Parece que no está cómoda Villarroel en el cargo. Parece que hay toda una cosa que no nos merecemos. No tenemos ganas con el quilombo que hay de Guita. Con la falta de Murphy. Con esto que todos estamos dispuestos a aguantar. Que estamos poniendo todos, 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 todo lo que podemos de nosotros para bancarnos, que siembren dudas como una forma de hacer cortinas de humo. Me parece... Y mirá que yo defiendo mi ley, eh. Mirá que yo detesto a los que... Ya lo saben mi historia. No vengan ahora los trolls, mañana los pendejos estos que tienen, a decir, eh, traidor. No. Pero esto no, muchachos. Esto no. Porque la verdad que deja un sabor amargo. ¿Y sabés qué está dejando? Le explico porque si no manejan los medios, ni ellos, ni los que lo acompañan. Está dejando la duda. Y lo peor que puede pasar en el ser humano es la duda. Porque ya cuando empezás a dudar que es lo que hizo esta señora esta noche, ya el hambre se te convierte en más hambre. La falta de guita se te convierte en más falta de guita. El futuro se te convierte en más lejano. ¿Eh? Porque cuando hay certeza, no hay problema, ¿viste? Porque con la certeza... No, pero estamos bien. Es lo que decía la gente. Yo aguanto porque vale la pena. Pero te sale otro a decir, eh, yo... Y vos decís, pero, y si esto no anda, perdí todo. Y si esto no anda, ¿qué va a pasar conmigo? Y si esto no anda, vendí los dolarcitos que tenía. Y si esto... Entonces, traten de darnos certeza. Javier, agarrá el toro por las astas, salí a contestar, vos podés. Y danos certeza que hay un presidente fuerte, y que hay una vicepresidenta que lo acompaña. Porque lo peor que nos pasa a los argentinos es cuando entramos en pánico. Y somos muy de entrar en pánico fácil. La duda es lo que nos mata. La duda, mirá, cuando a vos te dicen acá arriba, y el programa anda bien pero no sé si sigue, ya no lo hace más con ganas. Y a lo mejor si lo hubieras hecho con ganas, seguía. Pero ya te decís, no, para qué, si lo quieren sacar. No hay duda. Es como cuando tu mujer te dice, tenemos que hablar porque ya no me siento bien. Chao, se acabó el amor. Por eso tratemos que no se acabe el amor, que faltan cuatro años. Y hay 44 millones de personas esperando una respuesta. Yo lo convoco al presidente, en este humilde lugar, a que nadie le da pelota, a que nos dé una respuesta satisfactoria a las palabras de la vicepresidenta, y nos diga, ¿estamos bien? La presidenta hace el plan B, quiso decir que dentro de cuatro años se postula. Explícame, porque la verdad que, como digo siempre, cuando todos tienen razón, nadie tiene razón. Lo llevé gratis, uno le dice que no, y me amenazó de muerte. Dice que tengo que sacar un fierro para que me lleve. Sí, esa es la verdad, eso es lo que me dijiste, loco. ¿Está? Eso es lo que me dijiste. Y me hiciste así, y me hiciste así. ¿Estaba armado o no tengo? Fierro, sacalo. No, no tiene, seguro que no tiene, pero mirá como está todo roto. Sale del hospital todo hecho pedazo, es un peligro, este muchacho, es un peligro para la sociedad. Yo tengo que seguir trabajando, yo a las 5 de la mañana me levanto todos los días. ¿Cuántos años haces? Tenemos dos compañeros que están muertos. Está, que dejen de romper los huevos, viejo. Dejen de romper los huevos, loco. Anda, amenazó otro. ¿Cómo estás vos más allá de eso? Sí, estamos más, estamos, estamos, ¿qué te digas? Estamos nerviosos, laburamos con miedo, salimos a trabajar y no sabemos si volvemos, querido. ¿Qué hablás? No sabemos si volvemos. ¿Cuántos años haces? ¡No te de locos! Eso es un peligro para la sociedad. Tenés que estar adentro, querido. Mirá como está todo roto. Mirá hecho pedazos. Ahí lo tenés. A ver si me cubre el gobernador, el intendente y todo acá, que están los papeles y todo. ¿Cuántos años haces que sos felicitable? 17 años. Ha pasado de todo. O me han golpeado, todo. Así que esto no es nada. Pero una amenaza de muerte tiene que ser juzgada como una amenaza de muerte. Bueno, muy bien. Cualquier forro que anda por la calle y te dice, dale, que te pongo, le das al reloj. Sí. Ojalá cambie de una vez por todas. Sí, basta, viejo, basta. Basta, ¿eh? A este miserable que estaba ahí. Lo llevas a la cana y ¿qué le hacen? Entra y sale a... Sí, y sale a media hora por el olor. Sergio Berni hace unas semanas y muchos van por esa línea también diciendo y también asusta, bueno, con el ajuste va a crecer la inseguridad. Como diciendo, bueno, en esta situación va a llegar a que muchos vayan a delinquir si les falta. Ah, esto. Ariel. Viene mi compañero Ariel. Más bueno. Vení. 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 A ver, comenzar. Me consiguió el martillo mío de juez. No, volvió. Lo recuperé, compañero. Un aplauso para Ariel. Muy grande, ¿eh? Lo tenía un martillado público. Hicimos la... Yo pensé que lo habían vendido. Mirá vos. Me consiguieron mi martillito. Porque este es original. Es de justicia, ¿ves? Claro. Es de justicia legítima. Sí. No lo estaba golpeando mucho en esta... Uy, hay que pegarlo esto. Ya está. Tomá, Ariel. ¿Eh? Ariel cumple siempre. Siempre. El mejor de acá. Escuchame una cosa. Que no se lo coma, ¿eh? Porque... No. No se lo coma. No es un bocadito. Vos estuviste en el caso corporal. Parece a Fajor. Vamos a contar muchas cosas que no se dijeron. Yo hablé mucho con Carlin Calvo en ese momento. Vos estuviste con Ferrer Vázquez. Ferrer, ¿cómo era? ¿Quién? El amigo de Maradona. Ferroviera. Ferroviera. Sí, alguna vez lo entrevistamos. ¿Vos sabés lo que me contó Ferroviera y después me lo desvintió? A ver. ¿Qué le llevaba la droga a Cuba, a Maradona? Es una de las... Pero se la llevaba como papillón. Mirá, te cuento algo. En el caso de Punta del Este... ¿Sabías? De la sobredosis de cocaína de Maradona. Él dijo Pinamar. Era Punta del Este. Pinamar puede ser que haya ido en algún momento. Donde se descompensó Maradona. No, eso fue en Punta del Este. ¿Que vos estabas? Ahí estaba yo. Me tocó tirar la primicia de ese caso. Estaba en el otro canal. Y Ferroviera estaba en el lugar. Cuando va el médico a verlo, a Maradona, porque lo llaman en la urgencia, allí donde estaba en esa casa, en esa chacra marítima, el médico después cuando declara dice, estaba con un hombre viejito. Ferroviera. Yo era flaco y sin barba. Sí. Por si no me conocen. Cuando la tengas, pire y poné por el caso. Ya está, ya está. Ah, bueno. Ya está. Vamos a ponerlo. Ya. En el Punta del Este fue cuando Coppola lo salva a Diego. Que se moría Diego. Sí, sí, lo salvamos los dos. Y veníamos de... Veníamos de Navidad, de acá, salimos de acá, de Buenos Aires. Llevamos a Punta del Este y no paramos hasta fin de año. Bueno, esa es la verdad. Ahí es donde explota. Y lo de Punta del Este, si yo no me voy, de Punta del Este y no me fugué, tanto es preso. ¿Es verdad que vos a Cuba te tuviste que meter adentro del traste la droga para llevarse a Diego? Qué recurrencia. Mirá. Pregunta difícil de hacer, ¿no? Algo hubo, pero no te puedo gustar. Algo hubo. A Ferroviera, en Punta del Este... ¿Escucharon, no? ¿Se escuchó bien? Sí, totalmente. ¿La pregunta? Sí, obvio. ¿Y la respuesta con el fuego? Algo hubo. En Ferroviera, en Punta del Este, cuando están los dos desmayados... Lo que quiero aclarar, disculpad, Javier, che, entra en el tema. Lo que quiero aclarar, ahora que todos hablan, que era una estudiantina, salíamos con chicas... No, no, no. No. Había delincuencia multiplicada por cuatro. Un tiempo pesado. Sí. Lo que voy a explicar, que Cuba, que era el palacio... ¿Vos vas a Cuba y te curás de la pierna? No, entra a Falopa más que acá. Claro, claro. Ferroviera, en Punta del Este, cuando se lo llevan a Maradona, al Cantegril, Ferroviera queda en la casa. Y una de las órdenes que dan a posteriori de esto, porque se sabía, como había explotado, que había dado esa información, la negaba Coppola, porque es el amigo, en un momento dan la orden de decirle, como esté, lo vestís y lo ponés en el primer avión hacia Buenos Aires. Lo que no querían es que, obviamente, fueran a buscar a Ferroviera y se dieran cuenta de todo lo que estaba pasando. En realidad no lo pudieron evitar demasiado, porque Maradona se salva, porque fue Maradona. Uno de los médicos del Cantegril me dice, una semana, diez días antes de que cayera Maradona, por la sobredosis y cocaína, tuvimos una chica con el mismo problema, de 22 años, 24 años. Se murió. Perdón, cuando hablamos de esto... Maradona tenía un día a esa parte. Hablamos de Cuba, hablamos de pedofilia. Cuando hablamos del cielo y de Poli Armentano... Trump, ahora la dijo Trump. Bueno, de Cuba, acordate de esta chica que dijo que le habían obligado a pegarse las locas. Mavi Álvarez era. Mavi Álvarez, pero no caigamos siempre... No con ustedes, digo, es Maradona. No es la miniserie de Maradona. Ya le pegaron demasiado al pobre Diego. Sí, claro. Siempre le echan la culpita muerto, y lo usaron de muerto también. Totalmente. Entonces, vamos a ir, vamos a volver a la miniserie. La miniserie se vende como una granada, como una historia, ¿viste? Se hace el histórico, pero la verdad que fue una mierda todo. Hoy me llamaron personas que han estado en ese momento, que eran menores de edad, que eran obligadas a prostituirse, y que estaban metidos jueces, policías, políticos. Era una rufla, ¿viste? Y los 90 tuvieron ese sello de la noche. Pero cierro esto. Sí. Después les voy a contar, que ya lo conté varias veces acá, cómo toda esta gente, el Facha Martel, Olmedo, Ubisaco, Monzón, de la mano de Alén Delón, que me lo contó Sabiñón Belgrano, yo de la fuente, no hay que darla, pero la doy, porque si no me va a dar, ¿quién te va a dar eso? Bueno, por la Alén Delón, operativo Langostino, en Mar del Plata, droga, eso, cocaína, se repartía toda la cocaína, que venía de Marsella, se repartía en Mar del Plata. Que la policía de la provincia les dijo, no jodan más, porque nosotros repartimos la droga acá, en la época de Olmedo. Al otro año volvieron, con un millón de dólares que Alberto Olmedo había ganado en Canal 11, yo estaba en ese momento. Habían hecho una vaquita, y venían a repartir la falopa a los grandes en Mar del Plata. Entonces, la policía de la provincia, y los servicios, les dije, ah, bueno, se cayeron dos por el balcón en 16 días de diferencia. Sí. Acuérdense. Igual yo creo que Coppola, entre todo lo malo que le pasó a él, de lo bueno, lo que sea, Coppola lo contuvo mucho. No, pero... Puede haber una crítica, como dirán, pero fue su amigo, y lo banchó hasta mentir por él. Mirá lo que me cuesta a mí. Mentir por él. Yo soy amigo de Coppola, como con Coppola, voy a fiestas con Coppola, pero ahora somos periodistas, estamos analizando las miniseries, la veracidad y lo que pasó. Así como ensucian a Pradón, ensucian a un montón de gente que no quiere volver a esa vida. Ah, reconoce los lujos, las fiestas, las mujeres, todo. Mismo dijo, yo lo debería haber, él me debería haber enterrado a mí, no yo a él. Yo tenía un dicho, si este hubiese estado, Coppola, con Maradona, Maradona estaba vivo, que quede claro. Sí. Pero, pero, estamos hablando de sin Maradona, el cielo, ensuciaron a su limita, hoy de nuevo, no tenía nada que ver, era una nena, la pendeja, ensuciaron al pie, está muerto a Junior, Junior Carlitos. Había gente que iba, había muchas falopas en esa época. Armentano, por el caso, no estaba. Fue la gran, el gran aluvión de droga, entró con el gobierno de Menem. Mismo alguno señala Coppola, porque dice, tiraron mucho de la cuerda, de alguien puntual, le está hablando, tiraron mucho. Y bueno, y también hay muchas mujeres que han estado involucradas, hay hombres en ese momento, que dice, estos no se están ensuciando, y la verdad, salimos a hablar y van a quedar sucios lo que hizo la miniserie. Nunca se supo, nunca se supo el móvil del crimen de Poli Armentano, que era un gran empresario de la noche, amigo de Coppola, lo vemos en la foto, nunca quedó claro cuál fue el móvil, hay varios mitos alrededor de eso, pero fue un asesinato de un sicario, en el pleno Palermo. Bueno, ayer Luis Ventura decía, sicario, ¿cómo venimos? Ayer Luis Ventura decía que lo había matado, ¿quién se puso un pulóver? Luis Ventura dijo que lo había matado una mujer, pero no, los que matan con 22 cortos revólver son sicarios, es un hombre. Porque aparte, aparte, fue un tiro certero, fue un solo tiro, un solo tiro fue en la cabeza, certero. Vamos con la encuesta, porque la encuesta habla justamente en parte de esto, de los 90, de esa época y demás. Entonces la pregunta del día de hoy, en la encuesta va a estar a Babi, que pueden votar en A24.com, es, ¿a usted le interesa volver a revisar la historia de los 90, Coppola, Menem, y todo esto? ¿A usted le interesa revisar la historia de los 90, por sí, o por no, en la24.com? La miniserie, hoy me decía Maru Capello, que es un éxito, que la está viendo todo el mundo. Y tiene un rebote muy grande. Yo no la vi, ¿ustedes la vieron? No, yo todavía no. Hay un día que la vean ustedes, que estuvieron ahí, para que me cuenten que hay de veras, pero realmente... Coppola parece que está contento, porque también dice que todo el mundo los para, que no puede creer el éxito. Hay una escena que dice que no juega clave a Maradona, y creo que es una escena donde se deja entrever como que la relación con Pradón no era con Pradón, no era con Coppola, sino con Maradona, que eso no existió en la vida real, y que es una libre licencia de los autores. Yo lo que espero es que no lastimen ni a Claudia, que es una mina espectacular, ni a las hijas, ni a las hijas, que no está pasando un buen momento, y no hace falta que la lastimen más. Yo la verdad que sufro mucho con ese tema, con lo que le dicen a Dios. Primero porque fue el más grande, sin duda. Tuve una vida de mierda, hizo una vida de mierda, está bien, pero fue el más grande. Y ahora con esto, ¿cómo te puedo decir? Resalta, resalta. Pero parece que es mentira, parece que lo que muestra la serie es una licencia de ficción. Y tu cariño a Claudia también. Pero en un momento, ¿viste? Ni no. Porque está el juicio de Maradona, o sea, ¿hasta dónde la televisión lastima y le chupa un huevo? En esa época acá estaba Mauro Viale. Sí. Me acuerdo que todos los días había tirada de pelo, trompada, calceta, hoy me llamó gente de la que había estado en el programa de Mauro Viale y me contó cosas horribles, horribles. ¿Cómo qué? No, chicas que eran 19 años, 20 años, a ver, una piba en esa época, 19, 20 años, que le agarran todo esto a buitres, imagínate, y le hacen decir, y le hacen hacer, ¿entendés? Y le cagaron la vida, hay muchas que le cagaron la vida, que no pudieron nunca más volver a mostrar que su vida había pegado un buen. En su momento se dijo que el gobierno necesitaba un escándalo para distraer por todo lo que estaba sucediendo política y económicamente. Me leíte la memoria, ¿no estamos necesitando un escándalo? Sí, sí, porque yo donde veo en todos los canales hoy era esto y el tiro a la cabeza del peluquero, el peluquería, la peluquera, la peluquera. ¿Y qué pasa con la plata? ¿Qué pasa con el hambre? ¿Qué pasa con la gente que está esperando a ver si empieza a funcionar que rebote la economía? Que rebote la economía. Porque acá nos olvidamos que usted que está ahí, nosotros, estamos esperando el rebote y ¿sabés qué? El rebote se te da en el surtidor y dice, no veo, no veo ningún cambio, al contrario, veo todo cada vez más caro y necesitamos respuestas porque a mí no me alimento con ver qué copo la bailaba en el cielo, tampoco me alimento con que agarren a este hijo de puta que mató al pibe. Yo necesito soluciones para mis hijos. Hoy estábamos hablando con un constructor, Viloba, el dueño de Viloba, que le manda un beso va a ser papá. Buscó tanto ese hijo y ahora le viene. El dueño de Viloba, le digo, no se pueden hacer construcciones, sí, hay casas que se están haciendo, les quiero contar, se están haciendo por 30 mil dólares, casas que vienen hechas en bloque, divinas, te la bajan con una grúa en el terreno que tenés. Y vos se pueden comprar un terreno, el banco, los terrenos ociosos, poner casas y que la gente tenga, no tenga ranchos, tenga casas. ¿No podemos empezar a hacer algo por todos? Es tan difícil arrancar con el país porque no arrancó. Son tres meses que estamos esperando la forma, pero no arrancó. Pero se podía haber arrancado con cositas. Yo me encanta que se saque cosa del Inca, cosa de acá, cosa de allá, pero también que arranque. Claro, hay medidas que se van tomando como los recortes que prácticamente día por medio, otro día tenemos recortes, hoy el financiamiento... Sí, pero por otro lado el presidente con todo respiro tiene que aflojar un poco el monedero porque no puede seguir ajustando porque nos asfixia. Y esto de Cópola y Maradona traer toda esta antigüedad es un poco distraer a la gente. Bueno, y otra cosa para distraer a la gente lo que va a pasar antes del fin de semana que se cumple 48 años del golpe el domingo y es que el gobierno va a difundir un video alentando el tema o volviendo con la teoría de los dos demonios así como el día de la mujer viste que le sacaron el nombre al salón de las mujeres y qué sé yo. Bueno, te voy a aclarar algo antes que sigas. A mí me llegó después de una reunión que van a pedir la libertad de todos los... Sí, pero salió a mi ley a desmentirlo. eso lo desmitieron. Vamos a ver. De lesa humanidad. Y es este muy... Me parece que es meter muy el dedo en la herida. Y bueno, y bueno, ya. Caemos en cuestiones estériles de... Porque el gobierno también está proponiendo una nueva batalla cultural. Viste que sacaron el tema del lenguaje inclusivo... Pero mirá... Viste que van contra eso. Yo creo que no hay un periodista de los últimos 20 años que deteste más a los Kirchner. No, por supuesto. A Bonafini, a Carlotto, a Milán y tu compañera. Pero no me gusta así. No, claro. No me gusta así. Es el péndulo. Es el péndulo. No me gusta lo sucio. Claro. Vos dejále... Dejá Evita donde está... Dejá todo donde está. Y vamos a edificar sobre eso un país nuevo. Creo que es el mensaje. Sí, coincido con vos. Que son un gobierno provocador, eso es verdad. pero me equivoco. Y en un momento... Yo coincido con vos. Yo coincido con vos. Yo creo que el kirchnerismo fue un gobierno provocador que hizo lo que tenía ganas de hacer, que instaló... ¿Hiciste la encuesta ya? Sí, ya lo hicimos. Que instaló el hecho de que había cosas que estaban mal que las dijéramos en los medios, en todos lados. Bueno, eso vos lo sufriste. Y hasta hoy todavía nos cuesta volver a la realidad. Sí, pero la pregunta... Pero la pregunta es, si vos tenés un pasillo lleno de chanchos, ¿te vas a poner a comer mierda o los vas a correr? No podemos entrar en el juego de... Por supuesto. ¿Entendés? Eso distrae. La señora sacó a Cristóbal Colón. Eso distrae. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir a sacar al kirchner. Y sacar estatuas no da de comer. No, pero son gestos que el electorado que los votó... Yo lo voté y no quiero el gesto. A mí, pero después, perdón, Magui, después caes en un Millet que va a inaugurar un ciclo electivo y se ríe de los chicos que se desmayan haciendo un adoctrinamiento al revés como el que hacían los filles en la colegia. Eso según el recorte que querés hacer porque... Caes en la pavada. Caes en su estilo pero automáticamente empezó a pedir su médico personal para que lo asistan. Entonces mostremos la película completa. Está bien, está bien. Está todo bien. Yo voté a Millet y no me arrepiento. Hay cosas que me parecen maravillosas, magníficas cuando lo recibe el presidente de Estados Unidos. Le abren las puertas del mundo. Todo eso voté yo. Lo que no creo, digo, me parece estéril estar peleándonos. Yo me acuerdo que con Canosa cuando yo competía antes de que ella salga al aire la llamaba y yo viví suerte esta noche. Porque creo que es un juego la competencia y que no tenemos que matarnos entre amigos porque pensamos diferente. Yo fui duro con los Kirchner. Muy duro. Y sería duro con Millet. Muy duro. Los Kirchner se lo merecían. Este hombre no todavía. Pero esos gestos, yo te digo honestamente, soy radical de Alfonsín. Pero cuando sacaron el cartel de Eva Perón, la foto, digo, ¿qué necesidad? ¿Querés sacarla a Cristina? Mandá a la cárcel. ¿Querés sacarla a Máximo? A la cárcel. Pero Eva Perón, ya pasa a ser la historia como Alfonsín. Es más, también... Con el busto de Néstor, ¿te acordás también? También, está bien. Pero no está Alfonsín. Y yo como Alfonsinita también me siento herido porque creo que son gestos medios estupe, muy de pendejo. Muy de paso con tu novia de la mano. Igual a Alfonsín lo ningunearon y después cuando se dieron cuenta, bueno. Mirá, Villarroel habló de uno de los temas que también distraen y que, bueno, es parte de la liturgia de la libertad avanza, es la motosierra. Y Villarroel volvió con ese tema. Mirá. Acá hay capas geológicas de gente que... ¿Capas geológicas? Sí, de gente que se hereda y que está... ingresó por algún asesor hace... por algún diputado o senador hace muchos años y quedó acá. ¿Y no le podés decir vos que sos la presidenta? Pero tienen estabilidad laboral. No se pueden echar. Y podés echarlos en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el incumplimiento de su función. No viene nunca o se ausenta de su trabajo en repetidas oportunidades. O sea... Si es un ñoqui, lo podés echar. Tenés que demostrar que es un ñoqui. Por supuesto. Por supuesto. Tengo que demostrarlo si no tenés un juicio y el juicio lo pagan los argentinos. Obvio. ¿Sabés cuánto...? Es enorme el Senado. Estuve recorriendo. ¿Cuántos empleados hay acá? Aproximadamente, ¿no? No digo el número exacto. No, el número exacto no me lo voy a acordar, pero cuatro mil y pico. Para 72 senadores. Sí. Entiendo que está el personal legislativo. No, exacto. Todo, pero... Y hay toda una serie de servicios que van encadenados con esto. Exacto. Está la biblioteca, está la obra social que tiene esta casa. ¿Y no es mucho? Esto es lo que encontramos. Bueno, pero digo... Estamos trabajando en eso. Ante lo que encontrás, podés... Por supuesto. Y estamos en eso. Como dice Milaí, la de la motosierra. Sí, bueno, pero la motosierra de nuevo. Pensando siempre en que si vos venís con la motosierra como Freddy Krueger, le das y le das y le das y después te comes un montón de juicios laborales y tenés que pagar 700 indemnizaciones en el fuero laboral, bueno, perdón, pero... Terminás... Esa analogía con Freddy Krueger... Es que no me acuerdo cuál era el de la motosierra. Me parece que era Jason, pero no importa, no importa. Es Jason, es Jason. Pero digo, ¿esa analogía corre para el presidente Milaí? No. Bueno, él está con la motosierra full. Nosotros también. Pero tenemos que hacerlo con el cuidado de que eso nos genere después un gasto mayor. Y acá ahí está... Bueno, no olvidemos los mensajes para los que no estudiaron ciencia de la comunicación. ¿De qué te re? Yo tuve este telecomunicación. Vos tuve. El maldito de la sierra era el malo. Entonces, cuando vos graficás con el malo de la película al presidente, el mensaje no es positivo. No es la víctima, es el victimario. Pero perdón, ¿vos le creés que no han discutido fuerte? ¿Vos le creés que están bien? Yo te voy a decir lo que siento plenamente. Hoy Victoria Villarroel, que me encanta, acaba de lanzar su campaña política. Su posibilidad de ser candidata a presidente. Exactamente. Bueno, hay que ver si después termina siendo la oponente de Kicillof, Ferrarisi, que también lo estaba proponiendo queriéndole armar el espacio político. Pero igual nunca subestimes al lagarto porque con la cola te destroza. Hay que tener cuidado. ¿Te imaginas, Vicharroel Kicillof? Igual está Kicillof, Ferrarisi. Igual falta un... No, porque... Bueno, pero ya se están preparando, imagínate. Aparte, si la economía funciona, el que se va a candidatear es mi ley. No, bueno. No, pero ella no dijo que va a ser... Sería dentro... No, dice... Yo supongo que mi ley va a querer renovar. Ojalá que la economía funcione. Y después vuelve. Ojalá quiera renovar, pero si no voy yo. No, y dijo que ellos se complementan también, pero obviamente tienen sus diferencias, pero que se complementan. Chico, laburamos odian todo. Están esperando que uno se levante para sentarse el otro. Y aparte Villaruel, Villaruel le cayó muy mal de que Patricia Bull y Petri estén en dos ministerios que yo ostentaba. Sí. Ese es el punto. Lo dijo hoy, ¿eh? Mirá, está enojado Ritondo. Ya arrancaron así. Porque no le dieron la Cámara de Diputados. Está enojado Macri. Es más, ¿crees que te cuente una infidencia? Macri lo llamó a mi ley por teléfono hace cosas de 20 días, ¿no? Y le dijo, escuchá, ¿hasta cuándo me vas a tener afuera? Te di todo y no me diste nada. Así. Mirá, te di todo y no devolvés nada. Entonces, hay un momento en que toda la discusión se va a dar. Después de los tres meses, la luna de miel, viene marzo, pero se va a dar. Y hoy empezó a darse. Juan Turán Barba dijo, palabras más, palabras menos, que Macri está acostumbrado a que le digan que sí, que le hagan caso. Y mi ley es todo lo contrario. No hace caso y hace lo que él quiere. Me lo dijo Macri. Bueno. Un día hablé con Macri y le dije, este tipo es difícil, ¿viste qué? Y me dice, no da bola a nadie. No escucha a nadie. Habló también Villaruel de los sueldos. Yo hago mal, pero lo hablé, ¿qué quiere que diga? No es que me lo contaron. Lo hablé yo con él en el Launteni. Repentí la frase, ¿cómo era? Este pide no da bola. No da bola. Muy agresivo, maestro. Y yo le digo, pero no da bola, los viejos políticos lo aconsejan. Bueno, cuando fue el despiole con Nacho Torres, con el de Chubut, con Ignacio Torres, que Ignacio Torres habló de cortar el gas y qué sé yo, primero habló con Macri para que Macri convenciera a Miley de que no le sacaran los fondos a Chubut. Igual, yo nunca estuvimos acostumbrados a este tipo de política en la copa. Estamos acostumbrados al kirchnerismo, que siempre es lineal. Estamos acostumbrados al kirchnerismo, radicalismo, pero porque es una desproligidad constructiva, ¿no? Igual la gente pelea, te discute, tuitea, hace lo que quiera, pero poneme plata en el bolsillo. Ayer estaba viendo una miniserie muy buena y me dormí, de Baxter Kitton. Ah, era buenísima. ¿La viste? No, digo, te dormiste. No, porque estaba cansado. ¿No te acordás que me dormí? Otra vez. Yo me dormía. Me dormí. Otra vez. Me cansás tanto. No, estaba viendo las tres de la mañana y Baxter Kitton era un... Me hacía tres meses que estás casado y estás con serie hasta las tres de la mañana. Estás hace siete años que me duermo a las tres de la mañana. Pero, escuchame, tres de la mañana mirando una serie recién casado. Fuimos a la fiesta, Pepe, te bailaba. Pero la noche de boda, la noche de boda también. Me gané un whisky y todo. La noche de boda me dio otra serie. Te la tiré a la mano. Le vendiste gato por liebre a Silvina. Silvina se casa con un tipo... Gato por liebre. Se casa con un tipo que a las dos de la mañana empieza a mirar a Baxter Kitton. Yo le dije... Cine Mudo. Yo le dije... Yo le dije... Yo le dije... Yo pago bien y molesto poco. Y ronco mucho. No, no. La que ronca es ella que no me deja escuchar. Por eso veo Cine Mudo. Porque para qué le voy a poner sonido si no escucho ni los tiros. No podés escuchar, claro. Pará. Y el tipo fue un enorme productor y director de Hollywood. Pero producía solo. No tenía el Inca. Ponía la guita y hacía grandes películas. Un día creo que Metro Borlermeyer lo contrata y el tipo firma el contrato y se empieza a fundir. Porque le dicen que tiene que seguir el libreto. Lo fundió el león. Y sabés como... Ah, claro. Muy bien. Qué par. Aprendí. No subo al pedo cuantón, hermano mío. Aprendió todo. Aprendió todo. Bueno. Entonces... Mañana lo cuenta en el programa. Sí. No, pero... Escuchalo. Sí, porque repite hace una remake. Bueno, no, lo que te digo es que hay políticos que laburan con libreto. Sí. Hacemos esto, decimos esto... Y hay otro que... Quito, hacían las películas improvisadas, nos dice que agarramos un tren, lo hacían dar y se empezaba a parar en los rieles y era la película. Y a lo mejor ese tipo es un Quito en vez de que no habla y que hace... va haciendo sobre la marcha las cosas. Sí, es impulsivo. Un poco mismo cuando lo pelean él dice, a mí si me provocan yo voy a contestar. Yo le pido a Dios que sepa lo que está haciendo. Sí. Porque no hay vuelta atrás. Viste, esto es como el tipo que le queda media cantidad de agua y le da la mitad al camello. Mirá, espero que sepa dónde tiene que ir. Porque si te perdés te cagás muriendo y el camello también. Sí. Entonces, espero que mi ley sepa. Por eso te digo, no me gusta esto, a pesar de que me gusta ella, no me gusta esto porque siembra incertidumbre. Entonces vos salís mañana y decís, pero si esta está enojada y dice que la motosierra la está poniendo mal que yo. ¿Estamos bien? Bueno, y más en este contexto obviamente, si hay internas que no las muestren porque no necesitamos inseguridad como sociedad en este contexto. Pero bueno, las fotos juntos quieras o no armado, no, es como un mensaje. Bueno, pero después de las fotos juntos pasa esto. Tiene que ser antes. Y habló de los sueldos también. Los sueldos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dijo? Había que subirlo. Y está muy bajo, dijo, mirá. Se bajaron los sueldos finalmente. Sí, se bajaron. Yo quiero decirte algo porque yo no hablé durante algunos días y me parece importante explicar por qué. De hecho, perdóname, es tu primera nota como vicepresidente, lo cual agradezco mucho, ¿no? Estamos de acuerdo que es la primera vez que hablás como vicepresidente. Sí, hace algunos meses que no hablo. Tal cual. Un legislador es la persona que no solamente va a modificar, derogar o promulgar leyes. Es la persona que de alguna manera representa a las provincias, en el caso de la Casa del Senado, y al pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Yo creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. ¿Qué significa esto? Que si no reciben un sueldo para la importantísima tarea que les delegamos los argentinos, solo van a poder ser diputados y senadores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan un sponsor atrás. No vamos a llegar las personas como vos y yo o los camarógrafos, no van a llegar esas personas a este recinto. O sea, para vos tienen que ganar bien. Para mí tienen que ganar bien. Lo que quiero decir es que igual si tienen que ser corruptos, narcotraficantes y mafiosos van a ser aunque ganen cinco palos. Porque de dos le subís a cinco igual van a ser mafiosos. El que es mafioso es mafioso. Hay un libro y además hay un libro porque ha pasado algo respecto a la reforma laboral que se llama Coimas en el Senado y lo investigó Rafecas y además condenó y además obviamente se conocieron un montón de cosas y se taparon muchas otras. Por eso lo que te digo hasta Palito Ortega tuvo que ir a declarar. Por eso lo que te digo es que por más que le pagues mucho si el tipo es corrupto va a cobrar mucho y va a ser corrupto. Escucha, tenemos el caso de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner se afanaba hasta los ceniceros y ganaba mucho menos. No tiene condena firme todavía. Bueno, Sandra Petovello está full enfocada también. no tiene condena firme pero está condenada. Sí, está condenada pero no está... es doble de pena ahora. Sí, ahora tiene el otro cabo. Y otra cosa con esto del silencio de los inocentes es hora que empiecen a aparecer los veredictos. ¿Los qué? Sí. Algún veredicto. Bueno, ahora se supo dieron digamos la hora y que vayan a sacarle a Lázaro Báez todas las maquinarias que tenía de las empresas una excavadora una enflanadora se va a rematar así que si necesitabas va a ver. No, pero eso está todo esto mierda oxidado viejo. Lo que te estoy diciendo rematan boludeces te hacen el zonajero yo lo que quiero es que lo prometió Javier Milley que iba a ser un inventario iba a contarnos cómo iba a estar todo una auditoría una auditoría todavía eso lo están haciendo bueno lo que pasa es que y la justicia que se mueva la justicia en eso son inteligentes porque sabes que lo que no hizo Macri lo están haciendo ellos pero lo están haciendo y lo están dando a conocer en cuentagotas viste de a poquito no todos juntos tenemos la misma justicia oxidada que con los Kirchner son los mismos jueces sí, pero aparte ¿cuánto hace que la condenaron? hoy a Natalia Jair archivaron la causa archivaron la causa y están metidas varias causas varias causas que no se habló más pero yo fui a declarar la causa de Natalia Jair y la verdad es que las preguntas que me hicieron no eran ni para condenar ni para nada viste ustedes ya ya voy firme acá abajo listo hasta luego era una causa muy importante tendrían que haber ido al hueso tendrían que haber ido a tendrían que haber buscado a mucha gente que estaba acostumbrada a tener prostíbulos con cámara y filmar a la gente que no les interesa que salga la luz hay gente más arriba parece el tema Nisman ¿no? que orinaron en el inodoro mientras el cuerpo estaba en el piso sí, porque aparte Jair lo dijo su hermano y demás trabajaba para los servicios claro y su muerte después de aquel tuit premonitorio ¿te acordás? la verdad que fue muy misterioso me merecía otra investigación no me voy a suicidar no me voy a pasar de droga además de eso yo fui y vi como estaba la causa ese día me llamaron al pedo porque llaman a un periodista ¿tardaste más en ir? claro sí, te juro por Dios pero los testigos que llevó el hermano no me tomaron declaraciones a ninguno además el lugar sigue funcionando y según se comentaba porque yo vivía en Tigre fui por esto ese era un lugar como la casa playboy donde se iba a firmar a los políticos que iban con mujeres con droga a los jueces que iban una máquina de extorsionar ajá pero el lugar siguió funcionando con el mismo dueño al mancón no sería una máquina de extorsionar y esto que decías Ulises les dijo tienen acá este testigo él hizo el trabajo de la justicia él hizo la investigación presentó todo servido ni siquiera tenía que salir un tiempo y se la bocharon sí, claro entonces realmente los jueces son los mismos y la corrupción es la misma entonces lo que tiene que hacer mi ley dice pero no se puede meter en la justicia no pero puede hacer un discurso y decir y le pido a los jueces que apuren la causa de Cristina Aquino o le pido a los jueces que revean la causa de Natalia pero el presidente no puede hacer eso Alfonsín lo hacía pero lo puede hacer entonces si no lo hace y no contesta yo prefiero que haga eso más que que se pelee con una cantante de escenario bueno eso se le criticó bastante en su momento por ahí se decía mucho bueno están a full con el tema de la ley ómnibus con el DNU bueno pero la justicia va por otro lado se puede ir trabajando a la paz Piri tenés algo de este hombre que hablaba conmigo hace muchos años ¿quién? Ferroviera Ferroviera ¿hay algo más importante que dijo? ahí lo están buscando los chicos tienen algo más algo más fue una hora habló pero me llamó la atención esto que me había dicho Ferroviera antes de entrar porque yo se lo digo mirá esto a ver mirá tiene mucho que decir el invitado de hoy pero cuando hable no se vaya el patrón del sur es un pichón al lado de Carlos Ferroviera ¿cómo te va Carlos? bien con las pavillas vos te entendí el pato de la boda soy vago soy una ardilla pero yo estoy grande ya por mi portación de apellido en la ciudad mía La Plata es pesado ¿por qué? porque ya es el tema de Bernasconi después con Diego en Punta del Este yo ya hace seis meses estaba detenido esa es la de Bernasconi la de Bernasconi y esa es la del Jarrón no, el Jarrón viene después no tiene nada que ver con esa causa no, no sabía la causa del Jarrón es la que arranca Yayocosa Samantha y todo eso no estaba detenido ah, ya estaba estoy igual que ni en la red de Bernasconi obvio bueno teatro el 19 de abril voy a estar en el teatro Rex de Tararira a vos te gusta eso en Uruguay Tararira 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 tenés tres fritas va a ver departamento de Colonia departamento de Colonia Tararira ahí toda la gente ya está sacando entradas 20 de abril hotel Casino Nogaró de Punta del Este y el 21 de abril hotel Radisson de Montevideo las entradas se sacan por Habitab 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 y hay dos por uno país ¿eh? hay dos por uno lee, mirá para que la gente sepa para acá ay, no dos por uno país país y Habitab querés que tu auto tenga mejor aroma querés que brille como nuevo elegí Walker tu viaje de aromas y fragancias Walker Walker te invita a vivir cosmética y belleza para tu auto con Walker fresco y brillante con Walker Walker fresco y brillante quedará es un viaje de aromas y fragancias para tu auto Walker Walker cosmética para autos si querés vender alajas relojes brillantes Star Joya paga 76.000 pesos el gramo de oro 20.000 dólares el quilate Star Joya está en Avenida Alvear 1551 en Recoleta 4315 para vender sus alajas brillantes monedas de oro y relojes de marca Star Joya cotiza el instante vía whatsapp al 116868 6767 Avenida Alvear 1551 Recoleta Star Joya superamos cualquier precio ¿Vieron algo más lindo que Magui? Vení pagate como está hoy a los chicos los tiene locos acá a todo el mundo miren como vino Magui miren miren que pedazo que pedazo de compañera muy bien Magui muy linda ponganle ponle música payaso ponle música se está tocando tú sabés que no ponle música porque tiene la mano ocupada gracias Magui todos los días hablamos de incertidumbre de inseguridad ya saben que para estar tranquilos el único lugar que les puedo recomendar es INGOT brinda servicio de alquiler de cajas de seguridad resguardo de valores con la más moderna tecnología INGOT es la verdadera seguridad y está en Microcentro Nordelta Corda Punta del Este ahora también en Flores y Nuevo Quilmes Plaza INGOT llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad un espacio exclusivo donde confidencialidad flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar INGOT vení conocemos Daniela vuelve el lunes para la cantidad de gente que había en la puerta esperando Daniela vuelve el lunes quédense tranquilos ya vuelve el lunes en Unión Ganadera tenemos novedades para vos porque ahora nuestros packs tienen nuevo diseño nos renovamos pero manteniendo siempre la misma calidad que te enamora Unión Ganadera a borde familia unión Ganadera la misma ¿sabes que favor me haces vos? porque yo te voy a comprar horario de la sale viví mejor con sal marina que el zinc más rico sana natural sin químicos con minerales naturales hierro sin potasio fósforo y todo lo que te aporta calidad a tu vida, Helsing Dale una hora, Babi, para que vaya practicando A ver, agárralo así en frío Yo soy el locutor nacional, Garnet 4070 ¿Quién dijo almohadas de regalo en Belmo? Yo Sí, en la semana de la mujer ya pasó Belmo regala dos almohadas con la compra de un colchón de dos plazas o Super Kinsai en 12 cuotas y hasta 50% de descuento Mirá vos, Belmo Con energía voy a despertar Belmo mejor con Belmo Belmo, Belmo Belmo es el colchón ideal Belmo mejor con Belmo Belmo, Belmo Con Belmo sueño espectacular ¿Vos le seguís poniendo papeles en el piso al enrope? Dejate de joder Claro, el Bobby Master P, le ponés la alfombra a Master P que viene con un producto importado que hace que el perro vaya ahí o ahí y que absorbe hasta un litro de pis del perro así que le dejase atrás de una puerta a eso y que no vaya a tu marido como viene en pedo pero el perro va así que Master Pet pedilo a las mejores veterinarias Llegó Master Pet Ecológico el paño educativo más grueso Con los nuevos paños sanitarios y carpetas de césped sintético Master Pet se terminaron los olores desagradables y la suciedad por toda la casa Educa sin retos a tus mascotas con Master Pet Bueno, estamos buscando dónde la vamos a ubicar a la profe Te recuerdo de estar joyas paga 76 mil pesos el gramo de oro y está en la avenida Alvear 1551 Recoleta y el teléfono es 116-868-6767 y acá vamos Bueno ¡Volvió Jesse y volvió el reyte! ¡Vamos, vamos, Jesse! Al cahuete ¿Cuánto te pagó, boludo? ¡Para mí! Sacate la panza vos La cámara lo ama Panza y colita del pelo ¿Sabés que volvió el rey y por la gama de ella? Volvió a morder ese No dijo una palabra en toda la noche ¡Cállate no! No dijo una palabra en toda la noche Mira, el fracaso anterior La abre todo Mira, ahí bien tenés cantando No, por eso no es la zamba No, no, no Este es un canto de alabanza basado naturalmente en una página religiosa La principio así Sí, bueno Rubén Duran hizo como una misa Y a vos que decías, María Viste que a veces en tu medio de coro te van poniendo a vos te ponían primero porque eras bueno, de verdad porque si no te ponen como en el medio Vos sabés que lo dice adelante de Andino Y no le da vergüenza A mí me da vergüenza decir adelante de Guillermo Los papelones los sigue repitiendo Lo bueno que es Constante Yo lo banco, ¿eh? Porque hay otros que le dan vergüenza No, pero ¿sabés qué haces mal? Copiarme el programa Porque empezás con una editorial Hacés todo igual Hacés el babi Todo igual Estoy por ponerme una estrella de sheriff Me ponía una estrella de sheriff Me ponía una de policía Me ponía una de policía ¿Te puede pedir? Sí, no ¿Sabés quién invitar a tomar la cerveza? ¿Quién? Maggie Maggie cerveza Pero le dijimos que no Le dijimos que no No, Maggie ¿De dónde sacaste esa noticia? Y bueno, chicos En los inicios Uno hace Presentaba cualquier cosa Hay que hacer acá No, no te metas con Maggie Que es mi amiga El que toca a Maggie Me toca a mí Porque un hombre de mi edad Volverse al copo Se refresca con la juventud De una mocosa como ella